Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches, doctor. Sí, son muchos. La señal no es muy buena, pero bueno, vamos a tratar de hablar. Bueno, soy anestesiólogo hace más de 10 años, y ahora le voy a dar esta materia. Fui presidente de la Sociedad de Anestesiología, de la filial del BNI. Soy el coordinador del PTC a nivel nacional, coordinador del PTC del BNI. Y también clasa y lasra. Bueno, eso ya es lo de menos. Ahora lo que vamos a hablar, obviamente, sé que la anestesiólogía es un poco abstracto, y obviamente no todos van a querer ser anestesiólogos, y se entiende, ¿no? Ahora ya están en un punto de que ya no les falta nada, van a ser internos, y de ahí ya decidirán en que especializarse. Lo que sí es necesario para que, y veo importante y necesario, que aprendan de lo que es anestesiología, la materia es anestesiología como tal, pero la especialidad es anestesiología, reanimación y dolor. Entonces, lo que ustedes van a llevar cuando llegan al internado, y cuando estén en la guardia, y cuando empiecen a trabajar ya como médicos, y obviamente van a empezar trabajando en guardia, es necesario que ustedes aprendan a manejar una vía aérea, a intubar y hacer un RCP, que eso es lo básico que como médicos generales tenemos que saber realizar, y luego ya, dependiendo a la especialidad que cada uno decida hacer, ya se especificará y avanzará más en su vida profesional. A su compañera Eliane le mandé el pénsul de lo que vamos a avanzar, y las diapositivas, igual le voy a ir pasando. Una vez de que ya se determine y todo eso, ya vamos a hacer las clases presenciales, pero por el momento vamos a pasar estas clases virtuales. Ahora, en la parte de la práctica, quiero que ya me pasen la lista oficial, voy a hablar ahí con la secretaria, con América, para que me pase la lista oficial de cuántos alumnos vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo a eso, voy a formar los grupos y vamos a hacer las prácticas. Las prácticas como tal, y ya para que empiecen a leer, igual les voy a pasar bibliografía, es todo lo que es manejo de vía aérea y RCP. Vamos a hacer esas prácticas con muñecos que tenemos ahí en el Hospital Obrero, y si se puede, bueno, en algún caso vamos a entrar a quirófano, pero obviamente vamos a dividir por grupos, porque no se puede, a lo mucho vamos a poder entrar cinco o seis personas a quirófano. Y ya, bueno, vamos a ir hablando de modo que vayamos avanzando. Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda hasta acá, por favor? Igual ahora va a ser algo rápido, es una presentación. Evaluación preoperatoria es amplio, ahora solamente voy a dar un pantallazo y la siguiente clase ya avanzamos un poquito más. Espero que me hagan alguna pregunta, alguna duda. Ahora pregunten, por favor. Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí escuchan. Sí, doctor, se escuchan. En cuanto a las prácticas, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Algún comentario? Doctor, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Una pregunta relacionada a la práctica, menciona que haríamos, aunque en el hospital obrero, ¿cierto? ¿Algún color de pijama o algo que sea obligatorio? ¿O el color no importaría y sí o sí pijama, obvio, para entrar a quirófano o cualquier otro tipo de lugar del mismo hospital? Ya, mira, todo eso voy a consultar bien, porque recién me dieron la luz verde para que puedan ingresar ustedes. Entonces, lo que voy a esperar es que el jefe de investigación y enseñanza ya me indique exactamente el color y todo eso. Estén tranquilos, tampoco es de que mañana, les digo, y entramos a prácticas. En el mejor de los casos, en dos semanas estaríamos comenzando las prácticas. Igual les voy a avisar con tiempo para que no, tampoco va a ser de un rato a otro, para que no, no se preocupen. Lo que sí, como les dije, lo que es la práctica, igual les voy a pasar la bibliografía. Vamos a empezar con lo que es manejo de vía aérea. Entonces, quiero que vayan leyendo muy aparte. Todos van a hacer manejo de vía aérea, todos los alumnos. Entonces, necesito que todos lean eso, porque van a estar directamente conmigo. Yo les voy a preguntar y la evaluación va a ser constante y va a ser de eso. Ese va a ser un tema, lo que es vía aérea, y el otro va a ser RCP. Eso es lo que nos va a dar el tiempo para las prácticas como tal. Y qué es lo necesario, lo que sí necesito que ustedes aprendan. Es para su formación, no es para mí. Es algo necesario, básico, que, como les digo, todo médico tiene que saber realizar. Y ya luego, como les dije, el que quiera ser anestesiólogo o quiera ser alguna especialidad del dolor, bueno, eso ya lo verán en el futuro y en la formación que cada uno decida tener. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por favor, para continuar. Doctor, buenas noches. ¿Usted va a formar los grupos? Sí, sí, yo voy a formar los grupos, yo les voy a pasar. Lo que quiero es que hable con América, y como todavía no es tan regular y están metiendo todo eso y están programando, quiero que ella ya me pase la lista oficial. De acuerdo a eso, ya poder trabajar. Entonces, sí, no se preocupen, va a ser por orden de lista. Quiero que me pase la lista y va a ser continuo, no hay drama de eso. Y obviamente les voy a avanzar y van a saber, ¿no? Como les dije igual a su compañero hace un momento, no es que va a ser de un rato a otro y les diga que mañana van, no, tranquilos. Pero más o menos ya para que estén al tanto, yo creo que en unas dos semanas, exagerando tres, empezamos ya las prácticas. Para poder avanzar y tampoco se les cruce con las otras materias. Sé que están ya en el último año y no, obviamente, anestesiología no es la única materia que llevan, entonces. Para poder coordinar y todo eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas noches. Una consulta. Una sola vez a la semana o dos veces vamos a pasar su materia. ¿Y en qué horario? Mire, vamos a pasar una clase teórica y otra práctica a la semana. Claro que la práctica obviamente no van a pasar todos, como les dije, vamos a hacer los grupos. Entonces, bueno, eso van a tener arreglado, no se preocupen. Pero por el momento, estas dos semanas, una hora, una hora vamos a pasar. Tenía que ser el lunes, como tal. Las clases eran presenciales, era el lunes a las siete de la mañana. Pero como todavía hay problemas y todo eso estamos haciendo de forma virtual. Pero bueno, a veces se me cruza con alguna cirugía. Obviamente voy a coordinar con ustedes para que, obviamente, igual tienen clases de otras materias y todo lo demás. Para coordinar hasta que sea un poco más arreglado. De preferencia, los jueves vamos a hacerlo de forma virtual y una vez de que sea presencial los lunes. Los lunes van a ser de siete de la mañana a ocho de la mañana, son los lunes de forma presencial. Pero eso es ya cuando nos habilitan las aulas y todo sea un poco más regular. Y ahora, como va a ser de forma virtual, bueno, jueves va a ser un... Bueno, hoy día es miércoles, la excepción. Pero ya desde la siguiente semana van a ser los jueves, por favor. Vamos a hacerlo a las seis o siete de la noche u ocho. Quiero que eso consensen y se pongan de acuerdo ustedes. De seis a ocho, ya ver el horario para que la mayoría pueda entrar y no haya problemas o que choquen con otra materia. Entonces eso ya les pido que en forma interna ustedes se pongan de acuerdo y su compañera Eliane ya me comunica. Ya hacemos la clase. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a empezar. El primer tema, como les dije, es la evaluación y el manejo preoperatorio, prequirúrgico. Bueno, decidí empezar con esto porque es lo básico que todos tenemos que aprender. Ahora vamos a hablar de la evaluación prequirúrgica. Esta parte es muy importante en la atención perioperatoria del paciente. El objetivo principal es de informar al paciente de lo que se va a realizar. El anestesiólogo tiene que revisar la historia clínica, revisar los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes de alguna anestesia y hacer una evaluación semiológica con una exploración física ardua y ver todos los exámenes complementarios del laboratorio y todo lo demás del paciente. Y de acuerdo a eso, decidir la técnica anestésica que se va a realizar. Con este objetivo de hacer la evaluación preoperatoria, es necesario que el anestesiólogo vea todos los riesgos que puede tener ese paciente en el procedimiento quirúrgico como tal. Ver que el paciente esté en las mejores condiciones para recibir la anestesia. En este caso, estamos hablando de cirugías programadas. Tengan en cuenta que cualquier procedimiento tiene su riesgo y más aún con la anestesia. Entonces, lo que se quiere con una evaluación preanestésica es disminuir todos los riesgos posibles en el paciente. Y otra parte muy importante es tener una relación con el paciente, tratar de calmar las ansias y el nerviosismo que va a tener el paciente antes de la intervención quirúrgica, que es normal. Es algo nuevo para el paciente. Puede ser que para nosotros no, pero para un paciente es algo nuevo. No es lo mismo ser el paciente que ser el médico. Ahora, algo también muy importante que se tiene que es obtener el consentimiento informado, que eso tiene que estar firmado. Es un documento legal. Ustedes, cuando al año ya sean internos, cuando estén en la guardia o cuando estén rotando por los diferentes servicios, todas las historias clínicas tienen el consentimiento informado tanto del procedimiento quirúrgico como la ficha anestésica. Entonces, eso tiene que estar firmado por el paciente y por un familiar. En el caso de un menor de edad, obviamente por los padres o el tutor o un paciente con un déficit mental, también por el tutor. Todo esto tiene que estar firmado y detallado. Ahora, la función del anestesiólogo, como les dije, es revisar al paciente, hacer una evaluación semiológica exhaustiva, tratar de disminuir todos los riesgos que puedan ocurrir para que pueda ser intervenido el procedimiento. Y algo muy importante también es tratar de tranquilizar y de disminuir la ansiedad del paciente antes del procedimiento quirúrgico. Muchas veces incluso es necesario medicar a los pacientes unas horas antes del procedimiento o un día antes del procedimiento. Ahora, aquí, cuando revisamos la historia clínica, obviamente vamos a ver pacientes que pueden ser hipertensos, pacientes que pueden ser diabéticos, que pueden tener alguna afectación endócrina, pueden ser hipotiroideos, hipertiroideos, que son los casos más comunes, que pueden tener lupus, son pacientes que ya tienen una medicación de rutina, una medicación habitual. Entonces, hay medicamentos que se van a suspender, puede ser 5, 7 días, dependiendo de los medicamentos, un día tratar de disminuir la dosis, incluso tomar ese día, bueno, dependiendo al caso y al medicamento que esté tomando nuestro paciente. Ahora, aparte de esta evaluación preanestésica, nos sirve, al anestesiólogo le sirve para hacer una estrategia de lo que se va a realizar. O sea, ya conocemos al paciente, conocemos la patología por la que se le va a intervenir, entonces con eso ya pensamos y planeamos el plan anestésico que va a recibir. Lo más común o lo más habitual es hacer una anestesia general, que puede ser una anestesia general endovenosa total, puede ser una anestesia general balanceada, inhalatoria, puede ser un bloqueo neuroaxial, un bloqueo peridural, un bloqueo rapidio, o puede ser un bloqueo de plexos, de sublaquear, plexo femoral, bueno, dependiendo del plexo sacro, bueno, dependiendo a la técnica que se decida realizar y a la técnica más adecuada para ese caso y para el paciente. Y obviamente tenemos que explicarle al paciente lo que se le va a realizar. Es importante explicarle al paciente y tratar de responder todas las dudas que tenga, porque tengan en cuenta que lo vemos un día antes o unos dos días antes de ese paciente y en el momento que va a ingresar a quirófano por el número de cirugías, el paciente ingresa, obviamente se le saluda y todo eso, pero ya no tenemos ese tiempo para estarle explicando a detalle lo que se va a realizar. Obviamente se le explica lo que se va a hacerle al paciente, pero ya los detalles y demás cosas ya no tenemos ese tiempo. Muchas veces tengan en cuenta que los pacientes van a entrar ansiosos a quirófano, entonces es necesario hacerles una sedación para que puedan tranquilizar y también puedan colaborar para que puedan ser intervenidos. La siguiente diapositiva, por favor, Eliane. Ahora, algo importante vamos a tener, tanto de los componentes de la evaluación para anestésica, como les dije, es revisar el procedimiento quirúrgico planeado y las indicaciones de esto. Tenemos que tener una revisión sistémica y semiológica. Esto quiere decir que vamos a revisar cabeza, oídos, ojos, faringe, si tiene algún glaucoma, tener los cuidados dentales, si tiene algunas placas o tiene algunas prótesis implantadas. En el caso que sean movibles, esos pacientes tienen que retirarse el día de la cirugía los implantes dentarios y los demás detalles. Luego, algo importante que no se nos tiene que pasar es la parte cardiovascular. Hay pacientes que son cardiópatas, en la mayoría, y estos pacientes que son cardiópatas muchas veces van a ingresar a cirugía, pero para cirugías no cardíacas. Estamos hablando, pueden ser pacientes que tienen antecedentes de algún infarto, o de que tienen algún estén, pueden tener marcapaso, o de que son hipertensos, dependiendo a lo que tengan estos pacientes. Pero la cirugía puede ser, pónganse una hernia, una vesícula, una prótesis de cadera, una artroscopía, aligamentos, bueno, otro tipo de patología que no sea el corazón. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado en este tipo de pacientes que son cardiópatas, pero que van a ingresar a una cirugía que no es cardíaca. Ahora, en la parte vascular es algo muy importante. Tenemos que tener, son pacientes que pueden tener algún trombo, ver si tienen alguna varice, pacientes que pueden tener aneurismas, hay que revisarlos exhaustivamente. En la parte pulmonar, pacientes que pueden tener, que son asmáticos, que fuman, que son pocos, que pueden haber trabajado en mina, en asbesto, bueno, hay que tener cuidado de estos pacientes. Como les dije, es una revisión semiológica que tenemos que hacer y si es necesario, se le pide una placa de control a P y vemos si es que existe algo y si es necesario, avanzamos con una tomografía o si es necesario, se hace una interconsulta con el neumólogo. Bueno, son cosas que el anestesiólogo tiene que ver en conjunto con el equipo quirúrgico. Ahora, si hay algún antecedente gastrointestinal, que pueden ser pacientes que tienen un reflujo, que tienen una opusión, que tienen gastritis, esofagitis, la medicación que ellos están tomando. Ahora, pacientes que tienen algún trastorno hepático, una hepatopatía, pueden ser pacientes alcohólicos, pacientes que consumen drogas y todo eso, que sí va a afectar la parte hepática. Ahora, en la parte endocrina, muchos de nuestros pacientes son diabéticos y tienen una enfermedad tiroidea. Entonces, tratar de adecuar la medicación tanto para el prequirúrgico, el intracirúrgico y el postquirúrgico, tanto en estos pacientes con diabetes y en pacientes con una enfermedad tiroidea. Es importante saber el antecedente de los pacientes con una enfermedad tiroidea porque pueden presentar una crisis hipertiroidea, que es una hipertensión que es muy difícil de controlar. Entonces, son pacientes que tenemos que tener un poco más de cuidado y hacerles una reducción más exhaustiva. También vamos a ver la parte renal. Son pacientes que pueden tener alguna insuficiencia renal. Pueden ser nefrópatas, pacientes que dializan, que hay varios casos que sí les van a tocar. Ahora, pacientes que tienen algún trastorno geniturinario, que pueden tener una hipertrofia prostática, pueden tener hematuria. Ya pacientes que tienen trastornos musculoesqueléticos, generalmente ya pacientes... Bueno, ancianos sí, también hay pacientes jóvenes, pero que tienen una artritis renaltoidea y pueden tener una artritis deformante. Entonces, muchas veces es incapacitante. Entonces, ya tener un poco más de cuidado con estos pacientes. Algo importante igual, pacientes neurológicos. Pueden tener neuropatías, pueden tener crisis convulsivas, ictus, epilepsia, dependiendo de qué patología y el grado intelectual que tengan. Ahora, la parte psiquiátrica. Hay que ver trastornos bipolares, síndromes depresivos. Estos pacientes van a tomar antidepresivos. Hay que tener cuidado con estos pacientes que toman antidepresivos. Cuánto tiempo antes hay que suspenderlos. Qué interacción o efectos adversos van a tener con ciertos anestésicos. Y obviamente van a ser pacientes que pueden ser dependientes a las distintas drogas farmacológicas o drogas de sustancias controladas. Y también ver, hay pacientes que van a tener ya un dolor crónico, pacientes con cáncer. Entonces, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de cada paciente. Luego de hacer esta revisión semiológica, tenemos que revisar la farmacología. ¿Cuáles son los fármacos que habitualmente toman estos pacientes? Revisar estos fármacos y de acuerdo a eso, suspenderlos o modificar la dosis para que puedan ingresar a quirófano. Ahora vamos a hablar de lo que son las alergias. Muchos pacientes que incluso son alérgicos al lápiz. Entonces, todo eso hay que tener cuidado y tratar de medicar antes para que no tengamos sustos o problemas durante la cirugía. Ahora, otra parte importante son los antecedentes sociales. Hay personas que consumen tabaco o mastican coca, alcohol, rogas. Dependiendo a eso, tenemos que sustender o tratar de modificar. Tengan en cuenta que pacientes que son matéricos, crónicos, ya se consideran pacientes de poco. Entonces, ya la ventilación va a estar disminuida, la capacidad funcional respiratoria va a estar disminuida en estos pacientes. Algo importante también es de ver las cirugías y las anestesias previas que tiene el paciente. Preguntar si hubo alguna complicación, si hubo alguna complicación con algún familiar que tuvo algún afecto adverso cuando recibió la anestesia. Y obviamente la exploración física, ¿no? Tenemos que tomarle la... como cualquier médico general que va a la guardia, la presión, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Hacer una semiología como tal, revisar la parte del corazón, pulmones, la exploración neurológica. Y algo importante para el anestesiólogo es la vía aérea. Tenemos que ver tanto la apertura bucal, darle una puntuación del mayampatí, ver el estado de los dientes, si utiliza alguna prótesis dentaria, la distancia interdentaria, tiro mentoniana, esterno mentoniana, el movimiento cervical y deshuello del paciente, que eso va a ser importante. Y luego de esto vamos a revisar los laboratorios. Aquí vamos a ver el hemograma, el electrocardiograma, la radiografía de tórax. Y de acuerdo a esto, si se necesita algún examen complementario más, bueno, se le solicita o se hace la interconsulta con la especialidad que corresponda para poder medicar y tratar a nuestros pacientes. Ahora, una vez que hacemos esta revisión de nuestro paciente, ya tenemos la cirugía planeada y la indicación que vamos a hacer. Algo importante, si puedes pasar la siguiente diapositiva, Eliane, vamos a ver lo que es la clasificación de ASA. La siguiente diapositiva, esto ya les hablé, la siguiente diapositiva, Eliane. Ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación de ASA. Esto sí les voy a preguntar, así que es un poco pesado, pero necesito que se lo memoricen, porfa. Obviamente que tal vez para la medida como médicos generales no les va a servir como tal, pero ya van a tener una idea. la clasificación de ASA va del 1 al 6 y se le agrega la letra E cuando es una emergencia. El ASA 1 es un paciente sano, es una persona saludable, normal, no fumador, puede ser un paciente de 40 años que va a ser que va a ser intervenido para una vesícula, para una colexionomía. Pero este paciente, pónganse, que mide 1,75, pese 75 kilos, no fuma, paciente sano, quedaría con este grado. Ahora, el ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve. Pónganse, la persona de 40 años, pero que sea, que mide 1,75, pero pese 110 kilos. Este paciente, no sea hipertenso ni nada, pero por el simple hecho de que ya es obeso, ya entra dentro de esta clasificación de ASA 2. Ya entonces, ya es un paciente que tenemos que tener un poco más de cuidado. Dentro de lo que es ASA 2, también están, obviamente, pacientes que son fumatéricos, los que beben alcohol, los que tienen alguna diabetes, los que pueden ser diabetes 1, diabetes 2, que son hipertensos y las mujeres embarazadas quedan dentro del ASA 2. Ahora, el ASA 3 es el paciente que va a tener esta patología, pero ya está mal controlado. Pónganse, el mismo paciente de 40 años, obeso, pero hipertenso. Pero que la hipertensión no la maneja bien. Al momento que ustedes lo están revisando, está con una presión de la sistólica de 150 y la diastólica, digamos, de 90. Entonces, ya estaría en un estadio 2 de hipertensión. Entonces, este paciente ya sería un ASA 3. Ahora, el ASA 4 ya es un paciente con una enfermedad sistémica grave y que va a amenazar la vida de este paciente. Pónganse que es el mismo paciente, es el paciente de 40 años, 75 kilos, digo, se te mide unos 75, pesa 110 kilos, es hipertenso y lamentablemente tuvo un accidente y es un pecho. Puede tener un hematoma subdural y tiene que entrar a una cirugía. Entonces, este paciente que puede estar con un glasgo de 8, tal vez un glasgo de 7, entonces, un glasgo de 7 ya es una indicación de una intubación. Este paciente ya está intubado, ya queda con un paciente de ASA 4 y obviamente por el procedimiento se le agrega la letra E que sería de emergencia. El paciente ASA 5 es el mismo paciente, pónganse el mismo paciente entre 40 años, uno 75, pesa 110 kilos, tiene el hematoma subdural, pero ya tiene un, está intubado, inconsciente, con una desviación, está ya con manicol, con líquidos y poros molares, entonces, es un paciente que tiene altísimo riesgo de muerte, de la mortalidad es muy alta, entonces, puede ser que resista la cirugía o que después de unas 24, 48 horas después de la cirugía fallezca. El paciente ASA 6 es el paciente que ya tiene una muerte cerebral. Estos pacientes obviamente no los vemos acá porque no tenemos para hacer trasplantes de órganos, pero en otros lugares sí, los que son ASA 6 son pacientes que ya tienen una muerte cerebral y estos pacientes van a estar y son candidatos para ser donadores de órganos. Ahora, la edad también es un factor determinante, puede ser un paciente de unos 75 años, puede ser una mujer de 75 años, bueno, un varón, un varón de 75 años, que ustedes a la valoración prequirúrgica y al examen semiológico le toman una presión de 140, 90, no sé qué, fumaba hasta los 50 años, hace 20 años el paciente no fuma, pero los laboratorios y todo lo demás están dentro de parámetros. Por la edad, ese paciente llegaría a ser un paciente ASA 2 y el paciente digamos va a ser intervenido para una hernia umbilical entonces es un ASA 2. Obviamente que no deja de tener todos los riesgos pero es algo influyente. Chicos, hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola chicos, alguna pregunta, alguna duda para continuar? Está bien, está bien, está bien. Ya chicos. Ahora, hay otra, hay otra más, los MET, no sé si escucharon de los MET, son los equivalentes metabólicos de la actividad física habitual, es otra forma de evaluación de nuestros pacientes que se está implementando, no es algo nuevo, esta diapositiva que la puso Eliane, no es algo nuevo, ya es algo antiguo, entonces se ve el cansancio y la actividad metabólica a los esfuerzos físicos que van a tener nuestros pacientes. Miren, puede ser un paciente obeso que tiene cansancio al mirar televisión, al comer o al vestirse, al caminar o al subir una pendiente, ya es un MET 2, MET 4, MET 5. Ahora, dependiendo, hay pacientes que pueden ya subir un tramo de escalera, ya los planificas MET 4 para arriba, pueden realizar tareas más pesadas, MET 5 para arriba, o son pacientes deportistas, MET 10, pónganse que van a dar anestesia o tienen algo común, a ver, rotura de ligamentos cruzados, va a ser un paciente deportista, puede ser un voleibolista, un paciente de 22 años, 21 años, pero es atleta, pero necesita que se le haga una artroscopía y tal vez una reconstrucción de ligamentos. Entonces, no hay ningún antecedente de este paciente, pero por el simple hecho ya quedaría con un MET 10, esa diferencia de las otras evaluaciones. Mientras tengamos un MET mayor a 10 o MET mayor a 5, son pacientes que tienen menos riesgo. Si tenemos un MET de 1, puede ser un paciente de 25 años, pero que pese 110 kilos, que al caminar una cuadra le cueste respirar, tenga Disney, todo eso, ya sería un MET 2, MET 1, dependiendo a la evaluación que tengamos. Esto es otra cosa importante, pero lo que sí les voy a preguntar es lo del ASA. Esto de los MET no solamente se utiliza para anestesiología. Cuando hagan su rotación o hagan ya el internado o decidan hacer la especialidad, no hablo solo de anestesia, la especialidad que hagan si van a hacer una especialidad clínica o cirugía, les van a hablar de los MET. Entonces, para que ya vayan teniendo un poquito más en cuenta de esto. Chicos, vamos a continuar el jueves, por favor. Lo que sí necesito es que se pongan de acuerdo a qué hora vamos a pasar. En preferencia a las 7 o a las 8 de la noche, por favor, hablen con su compañera Eliane, porque ya tenemos 5 minutos y que les hable de algo más no va a ser bueno dejarles dejar a medias. Tenemos 5 minutos más para que termine la clase. Igual, la siguiente clase ya terminamos este tema. Chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, necesito saber si me han entendido. Sé que es un poco complejo, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo y obviamente no todos van a ser anestesiólogos, pero quiero darles las pautas generales que como médicos generales tienen que saber y luego ya cada quien decidirá en el futuro realizar la especialidad o su especialidad en lo que deseen. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá, por favor? No, doctor, por ahora todo claro. Todo claro, doctor. Ya, a ver, chicos, eh, sin, no quiero parecer que les cuestiono ni nada. El que quiera responder, por favor, dígame un ejemplo de un paciente ASA2, por favor. El ejemplo que ustedes quieran, el que ustedes deseen, cualquiera de ustedes o lo escriben al chat, por favor, antes de que se corte la clase. Denme un ejemplo de paciente ASA2. A ver, ¿cuál sería un paciente de ASA2, chicos? Un hipertenso de otro. Ya, a ver, un hipertenso, ¿qué edad tienes tu paciente? Está bien. Dale, dale, ¿no? A ver, el hipertenso, ¿qué edad tiene tu paciente? 28 años. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Se pesa como 110 kilos, con un metro y set, un metro y sesenta, con obesidad, ¿no? Ya, ¿cuánto, cuánto, cuánto pesa, me dijiste? 110 kilos. Sí, doctor. ¿Es hipertenso, bien controlado o mal controlado? Mal controlado sería, doctor. Ya, el ejemplo de ingresar en ASA2. Es ASA3, es que está mal controlado. Si me hablas de tu mismo paciente, el de 28 kilos, digamos que mida unos 65 y queda 110 kilos, es un paciente obeso, entonces, pero que sea hipertenso y que esté bien controlado sería ASA2, pero ya con el ejemplo que me pones, está bien, pero que es un hipertenso mal controlado o mal paciente, ya viene a ser ASA3. Ya, doctor, gracias. Y es parte de la patología que la vayas a realizar. Ahora, ese mismo paciente, ponte que va a ser intervenido para una pendicectomía, la pendicectomía es una cirugía de emergencia, entonces, se le agrega la letra E, que significa emergencia, ya, entonces, se actúa de esa forma. Está bien, chicos, entonces, porfa, necesito que vayan repasando la bibliografía a su compañera y sería bueno si pueden conseguir, hay una anestesia clínica que es de Barash, si pudieran conseguir, vamos a basarnos en ese libro y en el manual Hawkins, es un, los chicos del año pasado tenían el manual Hawkins, si pueden conseguir el Barash, que las preguntas del examen y lo que vayamos avanzando van a ser de estos temas, entonces, porfa, necesito que vayan consiguiendo esos textos, igual yo les voy a pasar los temas de los que van a hacer la evaluación, obviamente, no va a ser todo el libro, porque no nos va a dar el tiempo, pero los temas más puntuales para que puedan ir leyendo, ¿ves, chicos? Entonces, yo voy a hablar bien con América, que me pase la lista y vamos a hacer por orden de lista, no se olviden, vía aérea, necesito que vayan leyendo de cualquier libro, cualquier texto, lo que es vía aérea, va a ser el primer tema de las prácticas. Doctor. Bueno, chicos, tengan alguna otra pregunta antes de que la clase, creo que tenemos un minuto, alguna otra pregunta, alguna duda. Doctor, ¿será que podía enviar la tapa de los libros? Claro, claro, perfecto, yo le paso a su compañera, a Eliane, le paso la fotito de los libros, y si pueden conseguir Ideal, chicos, va a ser más fácil para que hablemos el mismo idioma, vamos a basarnos en esos dos libros, y cuando lleguemos a lo que es fisiología, todos tienen, vamos a hablar fisiología de Gaikon, de eso vamos a ir avanzando, pero de anestesia serían estos dos libros, como les dije, fisiología de Gaikon, que eso sí tienen todos, aparte se han llevado igual en segundo año, entonces, cuando hablemos de fisiología. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porque creo que ya nos terminó nuestro tiempo. Doctor, disculpe, ¿va a pasar sus diapositivas? Sí, le pasé a su compañera Eliane, para que ella ya les pase, por favor. Ya está ahí el grupo, muchas gracias. Por favor, lo ponen al grupo. Chicos, buenas noches. Muy bien, chicos, perfecto, buenas noches. Hasta el jueves, por favor, por vienen con su compañera Eliane, si pasamos a las siete o a las ocho de la noche, por favor. Sí, doctor. Hasta luego, chicos, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias. 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 Gracias.